Ya estamos, arrancamos segundo bloque del Colectivo Itinerante de Cultura y hoy con un amigazo, el Guille Frick. Ahí está. Mientras, ahí va, usted conéctelo, conéctelo, y ahí, siempre arrancamos así. Mire, yo me vine ya preparado con el Gardelito. ¿Está bien ahí? Bueno, ahí estamos, ahí se escucha bien. Siempre los problemas técnicos están. Bueno, vamos a dejarlo. Mire, Guille, yo ya me puse el Gardelito porque es un ambiente tanguero. Mañana es el Día Nacional del Tango. Mañana el Día Nacional del Tango. Así que en homenaje al nacimiento de Carlos Gardel. Exactamente. Y yo ya estoy acariciado en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quiere mirar. Qué lindo. Bueno, ya estamos, estamos para arrancar el clima. Perfecto. Porque usted va a festejar el Día Nacional del Tango con qué? Bueno, lo vamos a festejar con una van premieres de una obra, de un musical sobre la vida de Homero Manzi, que se hizo en Buenos Aires mucho tiempo, estuvo tres años en cartel, de Betty Gambarte, Diego Vila y Bernardo Carey, que se llama Manzi, la vida en Orsay. Que usted había hecho algo, algo, ya venía haciendo, porque yo lo vengo siguiendo su carrera, no solo en teatro, sino como cantante. Sí. Y había hecho algo parecido. Exactamente, había hecho una, sin saber de la existencia de esta obra, había hecho un recital en tributo a Manzi, que lo llamé Manzi con el alma en Orsay. Y porque la famosa frase de Che Bandoneón, el alma está en Orsay, Che Bandoneón. Che Bandoneón. Bueno, bueno, es una frase muy fuerte que lo identifica mucho a él también en su vida. Y de ahí viene el título de este musical que vamos a estrenar en la última semana de febrero y que ahora mañana, el Día del Tango, vamos a hacer una van premier con las canciones que incluyen ese musical y algunos textos como para darle cierta... No va a ser una van premier de la obra, sino que va a ser algo o casi. Sí, referente a la obra. Un referente. Hoy se llama, el término que se usa hoy para eso es work in progress. Oh, mire, que... Traducido sería trabajo en progreso. Sí, sí, un avance. Es un avance que vean, un avance del trabajo. Lo que estamos haciendo, cuyo objetivo final es terminar de hacer la puesta en escena de la obra. Hermosísimo, porque realmente es un trabajo, es una comedia musical. Sí, es una comedia musical. Eso va a tener una orquesta, un músico en escena... Un músico va a ir Fabián Rosa en el teclado piano y director musical de toda la parte musical, la dirige y la determina él, los cantantes y actores. ¿Vamos a referirnos a la obra o a lo de mañana? No, bueno, las dos cosas, porque esto es un avance y van a estar... Son los mismos actores. Guille, la gente lo conoce a Homero Manzi, tiene idea de la dimensión de esta persona que en 43 años, vivió tan solo 43 años, ha hecho tantas cosas. Increíble. Porque fue, o sea, poeta de las mejores letras de tango, como Sur, Che Vandoneón, bueno... Malena. Sur, Paredón y después... Hay frases que están en el inconsciente colectivo y todas las decimos. Y a veces la gente no dimensiona quién es este Manzi. Aparte fue guionista de más de 20 películas, la guerra gaucha de Lugones. O sea, es una persona, estuvo exiliado, bueno, una historia de amor que nunca debe faltar. Estuvo preso. Estuvo preso con la revuelta del 20, del dependiente del... Del 30. Del 30, del gobierno, y creador de Forja. Claro. Con Scalabrini, Ortiz... Exactamente. Su participación política fue fuertísima. Fue fuertísima. Adhirió al peronismo y ahí lo echan el partido radical. O sea que tuvo una vida en 43 años... Intensa. Intensísima, muy... y muy productiva, sumamente productiva. Y aparte una historia de amor... Y de calidad, ¿no? Productiva y de calidad. Eso aparte. No, porque cualquiera se puede poner... Yo he escribido mil poemas, a ver... Sí. No, eran mil cosas de Manzi. Sí, dos cosas que yo hoy son clásicos... Claro. ...que quedaron en el inconsciente colectivo. Esa historia de amor con Nelly, Omar... ¿Cómo contamos eso también? Fundamentalmente toda la obra... Manzi y la vida en Rosario está fundamentada en el romance con Nelly. Con Nelly o Marc, que le debemos decir que era... Algunos conductores de radio le decían Lagardel con polleras. Era una persona que tenía una voz para el tango increíble, envidiable. Y una historia de amor, porque en aquellos tiempos los dos estaban casados. Era un amor secreto, entre comillas. Bueno, por suerte, tenemos en Santa Fe a alguien que la puede representar perfectamente bien. A ver, a ver, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Alguien que anda a tango. Sí. Y que es buena actriz. Que es muy buena actriz. Y buena persona. Y buena persona. A ver. Empece con L. Con L. Con L. Con L. Luciana Tourné. ¡Qué increíble! Luciana Tourné va a ser el personaje Nelly Omar. Mañana nos va a deleitar en el Centro Cultural Provincial con repertorio de temas que incluyen la obra. Y nos acompaña también Camilo Céspedes, que va a ser tres personajes. ¿Tres personajes? Sí. Seguramente están sus amigos ahí, Cátulo Castillo. Cátulo Castillo, Troilo, y hace un personaje igual terminado. No aparece en la historia como un personaje real, pero es un radical que discute de política. Como para meterle el tema político. Pero todo esto estoy hablando de la obra teatral que se estrena en febrero. Eso se va a estrenar en febrero porque van a tener que ensayar. O sea que las vacaciones se la van a pasar ensayando. Sí, sí. Ya estamos ensayando, obviamente. Y bueno, hay que terminarlo. Pero mañana, lo de mañana, también aparecen... Van a aparecer algunos todos estos... Algunos guiños de la obra, exactamente. Y ya tener a Luciana cantando... Sí. Ya está paga la entrada. Ya está paga la entrada, tal cual. Y después un musicazo, Fabián Rosa. Y Fabián Rosa en el teclado. En el teclado. Piano. 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 Me escucha decir teclado. Perdón, Fabián. Piano. Está perdonado. Sí. Bueno, y usted ya está ambientado. Lo veo con una onda muy tanguera. Sí, sí, sí. Esto es el barba que le decían. Era tal cual. Así, Manzi tenía esa barbita. Esa barbita ahí. Lo veo muy bien personificado. Y lo veo parecido. Yo no sé si ya la... Sí, sí. Yo le voy a mostrar algunos poemas míos a ver si le parece. Bueno, también. Ahí esto lo va a decir la gente. No, no. Lo va a decir la gente. No tengo. Mañana en el Centro Cultural. Mañana en el Centro Cultural, 21 horas, homenaje al tango. Al Día Nacional. A través de un avance de lo que es la vida en Orsay de Manzi. Bueno, realmente esto es... Porque la ciudad está muy tanguera y usted es un gestor cultural del tango. Aparte del teatro del tango. Y un gestor cultural y sindical también de los actores. Una persona que hubo elecciones. Hubo elecciones, renovación de ciudades. De Cielito Parodi que ha hecho un trabajo y todo su equipo. Sí, sí, sí. Todos contentos. Todo ha sido buena noticia. Todas buenas. Y aparte la ciudad está creciendo. Hoy tenemos una milonga también de Laura Stesen, taller Frenesí, en la caja de ingenieros. Ahí en calle San Jerónimo. Una milonga. Ya hay 150 entradas vendidas. Chicos jóvenes que están bailando tango. Participaron en un festival en el Cosquín Joven ahora. Bueno, la Carolina Jador que hace con Jorgito Ayala constantemente milonga. Está muy fuerte la actividad tanguera. Está fuerte. Y esto no hace más que ir calentando motores mañana para lo que va a suceder en febrero. Sí, eso es una cosa que llama la atención. Porque tenía amigos que me dijeron, che, decime, así lo llevo a mi viejo y a mi tío. Como que referiendo, ah, si es tango vamos, voy a llevar a los viejos. Si hoy no, el tango no. No, se va a los sobrinos. Es malo. Los pibes están bailando. Chicos de 18 años, 20 años están todos entusiasmados bailando tango. Aparte que si se escarba un poco en las letras de los tangos, tienen una vigencia, son universales. Es poesía, es poesía. Hablan del corazón del hombre y como decía Tahualpa, y también Sábato hacía referencia a lo mismo. El corazón del hombre no envejece nunca. No, y bueno, en este caso Homero Manzi creo que era el poeta del amor y la nostalgia. Tal cual. El amor sigue tan vigente y tan necesario como todo, ¿no? Es lo que nos sostiene. Creo que es la única excusa para poder vivir, encontrar la fórmula para estar enamorado, apasionado. Pero el amor es tan amplio, ¿no? No vamos a caer en las discusiones del banquete de Platón, pero tiene un montón de facetas. El amor por el amigo, por el vecino, el afecto en general portó por el barrio. Exacto, que es tan vital, que es el motor, digamos, ¿no? Bueno, nosotros en la obra hablamos mucho, en la invocación, que tiene que haberla de año que viene. Habla mucho de qué es el amor. Así que si usted quiere saber lo que es el amor, ahí los dos personajes, sí, los dos, el Rui Gatti y la Gaby Feroglio, que hacen ahí los papeles de una pareja enamoradiza, explican qué es el amor. Así que, el tango, el teatro, tantas cosas lindas, Guille. Sí, por suerte, sí. Vamos a sacar una carta energética para ver. Ah, bueno. Ahí, mire, corte en tres partes y vamos a sacar una carta para la energía de Manzi. La vida, mire que le tocó, el ermitaño, la lectura en la montaña. Son los dos meses que van a estar estudiando. Este es Zapata Goyán, descubriendo las ruinas, digamos, acá ya está. En el tarot es el ermitaño. El ermitaño. Es la persona que lee. Acá la iluminación, siempre el ermitaño está asociado a un farol, con la luz. En este caso es a un libro. Esto de los textos, de ir a contar la historia. Es como rescatar estos personajes, este Homero Manzi, que muchos no conocemos y que indudablemente repetimos o cantamos estas frases. Y de alguna manera esto que usted está haciendo es esto. Como hizo Zapata Goyán, a ver, descubrir la ruina de Callastay y nuestro antiguo emplazamiento. Bueno, ustedes rescatamos esto. Y es rescatar no solo a un poeta, sino a un revolucionario. Porque realmente Manzi lo va a ir a... Era un revolucionario político, sindical, como artista. Y me parece que son ejemplos a seguir. Porque esa llamita la tenemos que contagiar. Y ustedes la contagian con el tango, los artistas. Y mencionar a Rubén von der Tussel. Rubén von der Tussel, bueno, vamos a hacer... Sí, exactamente. Rubén von der Tussel, en la dirección de todo esto. Del espectáculo. Del espectáculo de ambos, del de mañana y del de... De febrero. Agustina Arriola, María Agustina Arriola, como asistente de dirección. Una chica brillante. Ahora nueva banderada de la Escuela de Teatro. Este... Nos rodeamos de lo mejor, ¿eh? Bien, bien. Camilo Céspedes, que ahondar en los detalles de quién es Camilo Céspedes... Es una vida... Definirlo a Camilo Céspedes es bastante complejo. Es complejo. Sería como un homero Manzi, mire. De actual. Sería... Hoy lo llevamos muy polifacético. Y Luciana Tourné, que ya estuvimos hablando de ella, de sus cualidades humanas, artísticas y vocales, fundamentalmente, como cantante. Es excepcional. Y quién les habla, Guillermo Frick. Guillermo Frick, cantante, actor, director, también. Todo fracaso, como decía. Este, como se llama, el uruguayo que tocaba. El negro rada. El negro rada. Cuando me pedían que haga un resumen de su actividad, entonces detallaba qué había hecho y decía, todo fracaso. Todo fracaso. Bueno, el humor es fundamental en esto. Y usted es un buen humorista. Y otra faceta. Otra de las cosas que nos mantiene vivos. Otra de las cosas que nos salva. Que nos salva. Y gracias a los artistas por realmente, por darle, ponerle esa sala a la vida que nos hace mejores personas. No sé si llevaremos mucha gente, si a la gente le gusta más o menos, pero nosotros... Esperemos que sí, que vaya así. No, esto es seguro. Esto es seguro, porque hace falta el tema... Ya acá, las chicas de la Luna en el Aljibe confirmaron su presencia. Ya van a ir. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Así que ya estamos. Guille, querido Mer, como decimos, una energía, un saludo grande a ese equipo maravilloso que tienen. Y seguramente van a tener una temporada con esto de Zapata, Goyán, que han sacado con este ermitaño, que nos ayuda a conocer estos personajes que son necesarios hoy, traerlos a la actualidad. Porque nos ayudan a... nos contagian. Sí, señor. Y muchas gracias a vos, Miguel, porque estos espacios son los que nos ayudan a difundir, a estar y preocuparte por la cultura que es lo que nos sostiene, como veníamos diciendo. Gracias, mi amigo. Te agradezco mucho a todos. Saludos al equipo. Gracias. Y cuando ustedes nos encontramos en el último programa el viernes que viene. Gracias, gracias, gracias. Gracias.